...es un desafío, porque me imagino para los músicos, o sea, lo vamos a hacer en la guitarra, claro, no habla, hay una cierta, si mirás, claro, y se escuda el instrumento y de pronto te dice, María José, tenés que hablar, epa, bravo, bravo, pero, pero claro, digamos que, o sea, yo lo hice pensando y sintiendo que los músicos también podían, podían también oficiar de actores, y que podíamos construir esta historia juntos, y bueno, ahí está Pablo Fraguela con todas sus frases y sus ocurrencias, y también está Fabián Bertero, y sé que, bueno, está Paola Parrondo y Víctor Nieva, y tanta gente que colabora detrás del escenario que también me gustaría nombrarlos, y además las personas que no van a estar hoy en el escenario, ni atrás ni adelante, pero que también ayudaron mucho a que este sueño pueda realizarse, y que podamos verlo en un teatro, como digamos, en un plasmado, ¿no?, en este lugar, que para mí, te digo que estoy contenta y que creo que en un momento, o sea, voy a reaccionar más, porque todavía no he tenido el tiempo, porque es como, como mucha, como mucha responsabilidad, no sé cómo explicarte, pero... No, te entiendo, claramente debe ser como un parto, más o menos, o sea, uno lo va gestando, lo va pensando, lo tiene en la panza y de pronto sale del escenario, es así.